Ariana Grande cerró el 2018 con broche de oro gracias a su último hit Thank You Next, en donde interpreta a varios personajes famosos de películas icónicas de la infancia y adolescencia de muchos. Su video fue tan asombroso que incluso los protagonistas de estas películas han compartido sus reacciones. Por eso hoy te presentamos Thank You Next, las reacciones de los famosos. Desde que Ariana Grande comenzó a dar pistas sobre la posible temática del video Thank Thank You Next, los fans no podían esperar a que saliera. E incluso varias celebridades como Gigi Hadid y Bella Hadid comentaron las fotos de la cantante. Ahora el video se estrenó y fue mejor de lo que todos esperaban. Además, Ariana Grande se llevó unos hermosos mensajes de parte de los protagonistas de estas películas. 1. Vanessa Hodgins Vanessa Hodgins parece haber quedado totalmente enamorada del video, pero sobre todo de la canción, pues la actriz compartió un video en donde aparece bailándola y etiquetó a Ariana Grande. 2. Kim Kardashian y Kendall Jenner Kim Kardashian también quedó impresionada con el video de Ariana Grande y la actuación de Kris Jenner. Kim Kardashian también compartió una historia en donde sale Kris Jenner haciéndola de la mamá de Ariana, o más bien Regina, y escribió que es muy gracioso. Kendall Jenner seguramente gritó de emoción al igual que muchos cuando vio a su mamá. Kris Jenner interpreta a la mamá de Regina George. Sin duda la mamá de las Kardashian Jenner fue una idea brillante de parte de Ariana Grande. Kendall Jenner compartió una historia en Instagram donde aparece su mamá. 3. Reese Witherspoon Reese Witherspoon es quien da vida a Ellen Woods, el legalmente rubia. Una chica que hace todo para entrar a Harvard a estudiar leyes y así recuperar a su ex. Muchos la consideran tonta, por lo que hará lo posible para que la tomen en serio y demostrar que ella puede hacer lo que sea. Y parece que Reese quedó encantada con la versión de Ellen Woods de Ariana Grande. La actriz compartió un Insta Stories escribiendo Amaba esto y otro en su perfil de Instagram. 4. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo fue protagonista de Si Tuviera 30. Él interpretó a Matt, el amigo de la infancia de Jenna. El actor le envió un lindo mensaje a Ariana Grande, haciendo referencia a la película Comeré algunos Russells en tu honor. 5. Jennifer Garner. Jennifer Garner interpretó a Jenna Ring en Si Tuviera 30. La historia de una niña de 13 que deseaba convertirse en adulta y mágicamente despierta siendo una mujer de 30, pero su vida no es tan perfecta como lo pensó. Jenna Garner compartió un fragmento del video en donde Ariana Grande interpreta a Jenna con su casita de muñecas. Y también una historia de Instagram en donde escribió, Ariana Grande se ve más como Jenna Ring de lo que yo alguna vez me vi. Además, la llamó adorable. ¿Y tú qué opinas de todas estas reacciones de los famosos? ¿A ti también te encantó la idea de que Ariana Grande protagonizara algunas escenas de estas icónicas películas? Espero que este video te haya gustado y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video.